¿Éxito o fracaso? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo respecto al histórico lanzamiento de ayer. Fijate, estamos hablando de la nave Starship, la nave que va a llevar la primera misión tripulada a la Luna en 50 años, de SpaceX de Elon Musk, que despega con el cohete más potente de la historia. El cohete super heavy. Lo que ves abajo en blanco es el cohete, lo que ves arriba es la nave. Tenían que desacoplarse y ese fue el problema. El despegue había sido exitoso. Lo que pasa es que cuando se tuvo que desacoplar, es decir, que el cohete salga por un lado y la nave siguiera su curso, nunca sucedió. Hubo un desperfecto. Fijate que termina cambiando el curso de la nave y termina explotando, convirtiéndose en una enorme bola de fuego que hizo que muchos se burlaran de Elon Musk en las redes sociales. ¿Qué dice de todas maneras SpaceX? Obviamente quiere contar una versión de la historia que sea favorable. No, fue un éxito. ¿Por qué? Porque era un lanzamiento de prueba. El primer lanzamiento de prueba. Y el despegue fue correcto. Podría haber salido mal el despegue. Muchas cosas podrían haber salido peor y no salieron mal. Recién fue cuando se quiso desacoplar la nave del cohete. Habrá otras pruebas más. Estamos bien encaminados para que en 2025 esta pueda ser una misión exitosa que devuelva a astronautas, a seres humanos, a la Luna. ¡Gracias! ¡Gracias!